Esta noche, esta noche, estaremos revelando la verdad de los secretos más guardados de nuestro tiempo. Secretos tan escondidos que sólo unos cuantos tienen acceso a esta información clasificada. Hoy es Martes de Conspiraciones en Misterios Ocultos. Vamos a platicar con Graciela Echeverría. Ella es la niña verde. Es ecologista y nos acompaña en el programa. Buenas noches, bienvenida. Mayra, muchísimas gracias por haberme hecho el honor de invitarme a Misterios Ocultos. Pues aquí estamos a tus órdenes. Amiga, gracias por participar con nosotros en el programa. Y cuéntanos, por favor, ¿por qué la niña verde? Bueno, ahí les va la historia para que la disfrutemos entre todos. La niña verde es creada por mi gran hermano y amigo, el señor Jaime Maussan, que es muy conocido en tu programa, en Misterios Ocultos, y por toda tu audiencia. Él y yo tenemos una amistad de muchísimos años. En el 2012, si tú recordarás, igual que tu audiencia, se da el cambio Bactum en el calendario maya. Entonces, yo hice un programa que estaba hecho para Alejandro Sánchez llevarlo a Taiwán para hablar exactamente de lo que era el cambio hablado por la sinfonía, la sinfónica de México, si va para allá. Este proyecto lo grabamos en los estudios del tercer milenio. Se lo muestro a Jaime. Jaime me dice, ¿sabes qué, Graciela? Me encanta porque tú eres fan de la ecología. Le dije, así es. Me dice, ¿te gustaría participar con nosotros? Sí. Entonces, estando en su oficina, esto fue diciembre del 2012, cuando da el cambio del Bactum, calendario maya. En enero habla Jaime Maussan conmigo. Y estoy hablando 14, 15 de enero, ¿eh? Del 2013. Y para el 31 de enero del 2013, antes de entrar al programa, dos días antes, me dice Jaime, me dice, oye, ¿pero qué te vamos a dar? Y siempre he sido muy inquieta, Mayra, siempre. Brinco para todos lados, ando a trepar en árboles, etcétera, y me dice, ¿sabes qué vas a ser la niña verde? Entonces, el nombre de la niña verde realmente, mi bautizo fue por Jaime Maussan, a quien se lo agradezco muchísimo. Y de ahí empezamos a hacer programas de ecología dentro de lo que es la Ciudad de México. Gracias a lo que es la delegación Coajimalpa, en esa época el delegado Adrián Rubalcaba, que yo soy diputado de la Cámara aquí de México, me dio todas las facilidades junto con mi gran co-conductor Rubo Calderón, que él pertenece a una asociación que se llama MAPLE, Movimiento Alternativo para la Ecología de México. Y conocí en esta hermosa Ciudad de México que tenemos agua potable divina, tenemos manantiales, Mayra, lo que es imposible ya ver en muchas ciudades de nuestros países. Tenemos una ecología, tenemos unos árboles, tenemos todavía venados en nuestra propia ciudad. Te hablo del Distrito Federal. Claro. Que es impresionante la ecología tan bella que tenemos, amén de toda la polución o contaminación que generan los millones de automóviles que salen a todas las horas, porque ya no te puedo decir a qué horas, ¿no? Sí. Entonces, de ahí nace la niña verde. La niña verde anda con botas de minero, anda con un overol verde, y obviamente que sale la niña verde, saca a relucir el niño interno que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Exacto. Exacto. Nuestra misión de vida, además. Exactamente. Porque aparte, el día que dejamos morir a nuestro niño interno, nos volvemos como el Grinch, ¿no? De la sociedad. Que en este momento hay muchos Grinch. En la sociedad, así lo digamos, ¿no? Sí. Entonces, habría que sacar ese niño. Gracias a toda la apertura de la niña verde, mucha gente de la política mexicana, que está en pro y a favor de la ecología, estuvo invitado al programa. Muchos de ellos estaban prohibidos entrar en camisa y corbata, todos se volvían niños, se quitaban la corbata, entraban muy esport, y en ese momento les daba yo su chip de niños verdes, ¿no? Que todos fuéramos parte de eso, que ayudáramos a la ecología de nuestro país. Al ayudar a tu comunidad, empezar por tu casa, puedes ayudar al resto de la ciudad. Y ya de ahí nos vamos volcando, ¿no? Somos como esos pedacitos de arena, esos granos de arena para hacer una gran playa. ¿Podrías tú, como la niña verde que eres, darnos algunos pequeños consejos de lo que puedo hacer yo hoy para cambiar esta realidad tan triste de nuestro planeta, de nuestra madre tierra que está sufriendo? Mira, Mayra, vamos a empezar por nuestra casa, por nuestro hogar, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, vamos a evitar entonces tener tantos focos prendidos en la casa. Porque ya sabes, llegamos a la casa y te prendemos uno. Y nos vamos para la recámara y ya dejamos el de la sala prendido. No, vamos ahorrando. Y aparte de ahorrar toda esa energía, vamos a ahorrar en la cuenta, ¿no?, de la luz al fin de mes. Con eso vamos a empezar. Después de ahí nos vamos a las computadoras. Las computadoras generan demasiada electricidad. Ya no la ocupaste, ya la apagaste, desconectala. Tenemos estos switches nuevos donde son multicontactos, ¿sí? Y eso lo podemos apagar, la televisión, todo lo que podamos hacer para apagar esos contactos. El del microondas, por ejemplo. El tostador. El microondas, ese es mortal. Ese no lo gasto. El del refrigerador, bueno, ese no lo podemos porque tenemos la carne, tenemos las verduras, etc. Pero podemos regresar un poco más a la época de los abuelos. Yo recuerdo en casa de mi abuela que tenía la verdura, no en el refrigerador, la tenía afuera. Obviamente, en Estados Unidos, donde yo viví muchos años, pues tú sabes, tenemos aire acondicionado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí podemos dejar esta fruta, esta verdura, donde no se nos echa a perder. También de otro lado, el aire acondicionado. ¿Por qué subir, o sea, por qué tener una temperatura de 69 grados cuando lo podemos tener en 78, ¿no? Entiendo. Y estamos ahorrando un poco más de CO2 para tener una mejor economía también familiar. Y obviamente estamos ayudando a que no sigamos contaminando nuestro país, que ese es nuestro país, nuestro planeta. Recordemos, antes que nada, Mayra, que es algo muy importante y que se nos ha olvidado. El planeta Tierra tiene miles de millones de años. Es un ser vivo. Es un ser latente. Es un ser que tiene los cuatro elementos. Es un ser que se está quejando del daño tan inmenso que le estamos haciendo, ¿sí? Con las fábricas, con las gasolinas, con todos estos contaminantes que están con el PET, que son las botellitas de agua que tomamos, o todo lo de plástico, que amende que se recicle. Sí, muchas veces agarramos y los tiramos. En lugar de eso, ¿por qué no hervimos el agua en nuestra casa y lo metemos en uno de estos frascos que, bueno, eso nos ayuda a muchos termos, ¿no? Que podemos llegar a la casa y limpiarlos. Nuestro planeta Tierra cada vez se enoja más porque no le estamos haciendo caso. Hay calentamiento global. El calentamiento global es la temperatura del planeta Tierra. Quedó aumentando muchísimo. Desde los años cuarentas y sesentas empezó esto y ahí se le da el nombre de calentamiento global, Mayra. Así es. Bueno, pues te doy la bienvenida, Graciela Echeverría, La Niña Verde, con nosotros esta noche. Pero también estás en redes sociales. Así es, Mayra. Estamos en Twitter como La Niña Verde 2013. De igual manera, nuestra fanpage de La Niña Verde y nuestra página de Graciela Echeverría, La Niña Verde. Ahí estoy para servirles. Y por supuesto, estoy a tus órdenes, igual que a las órdenes de tu amable público que nos está haciendo favor de escucharnos en este momento. Y cuando Misterios Ocultos nos requiera, saben que estoy para servirles. Gracias, gracias por estar con nosotros en el programa. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Gracias. Misterios Ocultos.